Hola que tal, bienvenidos a todos y a todas a esta clase, bienvenidos al tema 5, en este caso lo voy a estar dividiendo por 5.1, 5.2, etc. Porque es un tema bastante, pues no complicado, pero si es la primera vez que vas a programar, pues este tema es un tanto lleno de ambigüedades quizás, es difícil de entender al principio. Una vez que lo entiendes es meramente lógica y es facilísimo de aplicar, pero lo vamos a dividir en fases para no hacer videos de media hora, mejor hacemos varios videos de 10 minutos. Bueno, vamos a ver las condiciones. Y para esto necesitamos previamente entender los valores o el tipo de dato booleano. Bueno, el tipo de dato booleano es aquel que solamente puede recibir dos resultados, true para el caso de verdadero y false para el caso de falso. Que también lo podríamos ver en binario como que true es 1 y que false es 0. Esto si lo viéramos en booleano así se vería. Y entonces un booleano solamente puede ser verdad o mentira, sí o no. Como pueden ver es booleano, es binario, solamente hay un par de respuestas correctas que puede admitir dicho valor. No hay más, no hay intermedios. Entendiendo esto, entonces vamos a pasar a los operadores. Ya habíamos visto operadores aritméticos, ahora vamos con los operadores lógicos. Y lo voy a abreviar, operadores lógicos. Estos operadores lógicos dependen enteramente de las condiciones porque evalúan una condición. No vamos a entrar de lleno al if, esto es lo que vamos a ver de hecho al final porque esto es lo más complejo. Vamos a irnos despacito, vamos a entrar entonces con operadores lógicos. Pero estos también necesitan o hacen uso de los valores booleanos porque necesitamos saber si es verdad o es mentira para que se cumpla cierta condición. Los valores lógicos son mayor que, menor que, mayor e igual, menor e igual. Estos son los operadores lógicos A, igual, igual. Ahorita vamos a ver para qué se usa cada uno. Todos estos ya los han ocupado previamente en matemáticas, supongo. Son muy fáciles de entender. Mayor que, menor que, mayor e igual, menor e igual. Igual, igual, no lo vemos así en matemáticas. Pero para no confundir la sintaxis de Python, un solo igual sería una asignación. Es decir, cuando nosotros ponemos variable 1 es igual a hola. Esa es una asignación. Ocupamos un solo igual. Dos iguales no es una asignación. Es un operador lógico que lo que hace es comparar lo que está en la izquierda con el elemento de la derecha. Y retornará un valor, ya sea true o false, verdadero o negativo, según sea el caso. Vamos a verlo con ejemplos para que sea muchísimo más sencillo. Unos ejemplos muy, muy sencillos. Realmente todo va a estar dentro de prints. Y vamos a ver. Voy a imprimir 5 mayor que 1. Si yo imprimo esto, como no está dentro de comillas, no me va a imprimir literalmente 5 mayor que 1. Sino que va a hacer, va a comparar, va a hacer la lógica de la programación. Va a ver si retorna true o false. Vamos a ver qué es lo que pasa. Me devuelve true. Entonces este es el primer operador lógico mayor que. Obviamente que si a la izquierda hubiera un número más pequeño, entonces no entraría y me devolvería un false. Así de sencillo. Esto es mayor que. De igual forma, el menor que es de igual forma muy sencillo de entender. Es nada más lo contrario. Si este es menor que el de la derecha, vamos a ver, 5 es menor que 10. Sí, me va a devolver un true. Efectivamente me devuelve un true. Si no fuera así, si este fuera más grande, entonces me devolvería un false. Porque estoy diciendo 15 es menor que 10. Se lo estoy afirmando. Pero Python lo evalúa y la lógica nos dice que 15 no es menor que 10. Entonces me devuelve un false. Recordemos, false y true son valores tipo de dato booleano. Muy importante que lo sepan. Ahora vamos a ver mayor o igual. Print. 5 es mayor o igual a 10. Aquí son dos condiciones en realidad. Sería true siempre y cuando sea mayor. Si es mayor a 10, es verdad. Pero si yo pongo, vamos a poner este ejemplo. 5 es mayor a 5, vamos a ver qué nos dice. Nos dice que es falso. No es mayor a 5, pero si es igual. Entonces evalúo con mayor o igual. Ahí sí entraría. Si 5 es mayor o igual a 5, es true. Si 5 es mayor o igual a 50, es false. Entonces aquí es muy importante saber cuándo se usa el mayor o igual. Ocupamos mayor o igual cuando queremos que el dato sea exactamente igual a este. O también admitimos que sea mayor. Y por otro lado, el menor a igual es al revés. Si admitimos que sea igual, pero también admitimos, nos da igual. Quizás podemos omitir. No nos interesa si es menor, también es válido. Y para eso vamos a poner un ejemplo. Que 10 sea menor que 2. Bueno, vamos a poner primero el ejemplo anterior. Si 10 es menor a 10, y esto es completamente falso. No es 10, no es menor a 10, porque de hecho son iguales. En cambio, si yo pongo menor o igual, sería true. Porque efectivamente no es menor, pero sí es igual. Entonces, estos de mayor, igual, menor, igual, evalúan no solo igualdades, sino que también nos permiten números mayores, en el caso del mayor o igual, o números inferiores, en el caso del menor o igual. Y finalmente viene la igualdad. Para esto, como les había comentado, ocupamos dos simbos, dos operadores de igualdad. Podemos poner aquí un número 100, igual, igual, 100. Esto, es decir, compara que ambos sean exactamente iguales. Y me devolverá un true siempre y cuando ambos sean exactamente iguales. Incluso si yo hago que sea flotante, se sigue cumpliendo, porque siguen siendo iguales. Ambos siguen siendo 100. Caso contrario, que si pongo 100.5, ahí sí ya no son iguales. Ahí sí ya cambia la condición. Y desde luego cambiaría para cualquier valor, incluso 99.99, pues no es igual a 100. Sigue siendo false. Entonces, esta es la primera parte, operadores lógicos. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda que tengan, pues me la dejan en los comentarios. Y yo se los voy a estar resolviendo a la brevedad. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.